Hola a todos chicos que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy el señor youtube y bueno pues el dia de hoy vamos a hacerle una limpieza total a nuestro pc Yo ya he mencionado videos donde hago limpiezas a los equipos De hecho los he mencionado mas de 3 veces Así que el dia de hoy pues nosotros vamos a hacerle la limpieza a nuestro pc De acuerdo Bien voy a cerrar aquí el internet un momentito porque no voy a necesitarlo abierto Voy a mencionar o cabe mencionar que cuando una vez ustedes terminen de realizar la limpieza de su equipo Van a tener que reiniciarlo para que ustedes chequen el progreso Entonces bueno vamos a inicio Desplegamos aquí Y nos vamos a configuración De acuerdo Vamos a sistema Aplicaciones y características Y aquí nosotros vamos a quitar Los programas que Nos están estorbando O los programas que no ocupamos No vayan a desinstalar ninguno de estos Ni de los que digan windows Ni ninguno de ellos Porque Porque esos son primordiales Que los tengamos por acá Bueno yo aquí nada mas voy a quitar este Este Que es el que me estorba Le voy a dar así Le voy a dar que ok Para que me permitan quitarlo Voy a dar que si Y me lo tendría que quitar A ver No me lo quito Ah ya me lo quito Ya me lo quito Y bueno nada mas ese Si a ustedes les aparecen mas Pues los quitan mas No Aquí podemos nosotros checar En el almacenamiento El estado Yo por ejemplo estoy usando un disco externo Para guardar archivos Si Aquí Tenemos en el disco C Que es lo que nos preocupa De acuerdo Muy bien Vamos a salir de configuración Y ahora vamos a entrar aquí Al explorador de archivos Y aquí en el explorador de archivos Nosotros en escritorio Vamos a quitar lo que ya no nos sirva Entonces aquí por ejemplo Todo esto bueno Es lo que esta ahorita en este momento En mi escritorio Aquí en descargas Pues van a borrar ustedes Las descargas Aquí por ejemplo Pues Tengo ahí un video Que es el que se esta ejecutando Ahora mismo Aquí en documentos Si tienen ustedes documentos Pues quitan aquí sus documentos Ustedes Aquí en imágenes Aquí yo tengo algunas En imágenes guardadas Pues no tengo nada Aquí en imágenes de la cámara Pues si tengo algunas Pero son imágenes que Por ahora no voy a quitar Porque las voy a ocupar Para tutoriales de Photoshop Bien Aquí en OneDrive En imágenes Tenemos capturas Si Datos Documentos Imágenes Documentos Downloads Escritorio Imágenes Aquí todo Música Videos Aquí yo tengo dos videos Aquí Pero no los voy a quitar Porque son videos Que Que también utilizo Entonces nosotros Lo que vamos a hacer ahora Es irnos aquí A equipo A este equipo Vamos a dar doble clic En el disco Y vamos a entrar A la carpeta Archivos de programa Y aquí nosotros Vamos a quitar Las carpetas Que quedan residuales De los programas Porque obviamente Obviamente pues Se quedan como basura Entonces aquí Por ejemplo Vamos a ver Microsoft Visual QuickTime Esta de QuickTime Me parece que No A lo mejor La dejamos como está Esta carpeta Que dice Mirilis La voy a retirar De aquí Porque era de un programa Que se llamaba Action Voy a dar continuar Ahí está Bien Solamente Van a eliminar Carpetas De archivos De programa Solo de ahí Mientras el programa Ya esté desinstalado De acuerdo Ahora vamos Hacia atrás De nuevo Hacia atrás Nos vamos a situar Nuevamente En el disco C Le vamos a dar Clic derecho Propiedades Y aquí en propiedades Nos abre Este Esta Este Este cuadro Le vamos a dar Liberador De espacio En disco Y aquí nos va A detectar Todos los archivos Basura Así que Vamos a esperar Ahí Bien Una vez terminado El proceso Yo pausé un poco Les va A ustedes A aparecer Este cuadro Aquí Este cuadro Y les va A detectar Un total De 168 Megas Todas estas Casillas Deben de estar Marcadas Le van a dar En limpiar Archivos De sistema Y les aparece Nuevamente Otro cuadro Como este El cual Van a tener Ustedes Que esperar Hasta que termine De analizar De analizar Bien Voy a Pausar Para que No se haga Tan largo El video Bueno Bueno aquí Termino Aparece Otro cuadro Igual Tienen que Estar Marcadas Todas las Casillas Y ya Nada Vamos a Aceptar Y le vamos a A eliminar Archivos Ok Y esto Borra Archivos Temporales Miniaturas Elimina Lo que son Archivos De la Papelera De reciclaje Si Así que Esperamos Ya está Le damos En aceptar Sobre aquí Mismo Vamos a Dar un clic Derecho Y le vamos a Dar en Actualizar Para que Refresque Los discos Y algunas Otras cosas De acuerdo Bueno vamos a Salir de aquí Nos vamos a ir Aquí Al buscador Y vamos A ejecutar El siguiente Comando Que vendría Haciendo Presionamos Tecla Shift Más 5 Y nos Pone El porciento Luego le ponemos Así T E MP Volvemos A apretar Shift Y otra vez Porciento Porciento Temporciento Y nos Aparece Una carpeta Hasta aquí Arriba Y le vamos A dar Clic Ahí Todos Estos Archivos Que salen Aquí Son Archivos Basura De la Instalación De Programas Vamos A darle Aquí En Seleccionar Todo Y le vamos A dar En Eliminar Permanentemente Damos Que Si Y esperamos A que Termine Salen Aquí En Algunos Archivos Le damos Aquí En Hacer Esto Y En Omitir Listo Cerramos Cerramos Acá Ahora Volvemos Aquí Mismo Y vamos A escribir Ejecutar Ejecutar Nos Nos abre Aquí Esta Ventana De Ejecutar Y vamos A poner Prefetch Así Prefetch P-R-E-F-E-T-C-H Prefetch Le vamos Aceptar Vamos A ver Aquí En Continuar Damos Seleccionar Todo Damos En Eliminar Y Eliminar De Permanencia Todos Estos También Son Archivos Basura Damos Clic Ahí Y Damos En Omitir Listo Muy Bien Ya Estamos Ahora Volvemos A poner Aquí Mismo Visor De Eventos Visor De Eventos Y Nosotros Vamos A borrar Los Informes O Los Archivos De Instalación De Los Programas Que Se Han Ejecutado Entonces Vamos Aquí En Registro De Windows Vamos A Abrar Los Registros Vamos En Aplicación Ahí Nos Abre Aplicación Esperamos A Bien Aquí Bueno Aquí Se Paró Vamos A Esperar Que Cargue Aquí Bien Nos Aparecen Todos Estos Archivos Que En Total Son 150 Vamos A Aquí Clic Derecho En Aplicación Clic Derecho Y Vamos A Vaciar Registro Borrar Nos Borra Lo Mismo En Seguridad Vaciar Registro Borramos Instalación Damos Vaciar Registro Borrar Sistema Damos Clic Derecho Vaciar Registro Borrar Eventos Reenviados Registro Aplicaciones Bueno Aquí Está Y Con Esto Terminamos Esta Parte De Acuerdo Aquí Les sugeriría Que También Analizaran Su Computadora Por si Tiene Algún Virus O Algo Pero Bueno Bien Vamos A Con El Siguiente Método Que Es Quitar Los Programas Que Se Están Ejecutando Al Iniciar La Computadora Si Para Esto Que Vamos A Hacer Nos Vamos A Situar Aquí En La Barra De Tareas Vamos A Clic Derecho Y Le Vamos A Administrador De Tareas Y Nos Va A Abrir Este Este Cuadro Si Este Cuadro Ya Lo Habíamos Visto Anteriormente En Otros En Otros Videos Del Canal Pero Pues Aquí Es Para Que Nosotros Chequemos El Rendimiento De Nuestra Computadora Bien Aquí En El Proceso Vemos Que El CPU Está Utilizando Alrededor De Un 66% En Memoria Está Ocupando Un 81% Eso Quiere Decir Que Mi Computadora Está Superexpuesta O sea Que Yo Tengo La RAM A Tope El Disco Duro Está Ocupando Un 4% Y En Red Pues No Está Utilizando Nada Aquí Podemos Ver De El Estado Del Wifi Bien Para que Nosotros Podamos Quitar Esos Programas Vamos A Irnos Aquí A Inicio Si Y Aquí Por Ejemplo Bueno Nosotros Vamos A tener Aquí Por Ejemplo Habilitado Esto Por Ejemplo Este Va A Estar Habilitado Nosotros Vamos A Deshabilitar Lo Aquí Vamos A Habilitar Derecho Deshabilitar Yo Por Ejemplo Tengo Deshabilitado Este 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 Está Habilitado Porque Es el Sonido Este También Los Que Son Importantes Los Van A Dejar Habilitados Los Que No Son Importantes Los Van A Deshabilitar Aquí El Los Programas Pero Nosotros Los Vamos A Deshabilitar Entonces Los Que Ustedes Vean Que Sean Importantes Los Van A Dejar Como Están Y Los Que No Pues Obviamente Que Lo Van A Quitar De acuerdo Bien Chicos Ya Una Vez Vamos A Cerrar Este Cuadro Y Vamos A Continuar Con Lo Siguiente De acuerdo Y Lo Siguiente Sería El Activador Del Arranque Así Que Nosotros Vamos A Ir Aquí A Panel De Control Sería Este De Aquí El Panel De Control Muy Bien Accedemos Panel De Control Si No Escribimos Aquí Panel De Control Y Luego Nos Vamos A A Hardware Y Sonido Aquí Hardware Y Sonido Si Hardware Y Sonido Y Nos Vamos A Ir A Opciones De Energía Aquí Y Nos Vamos A Ir A Donde Dice Espérenme Nos Vamos A Donde Dice Acá Donde Dice Activar Bueno Aquí Donde Dice Ah Ya Me Perdí Ah Ya Me Perdí Ya Me Perdí Donde Era Chicos Perdón Discúlpenme Es Ya Ya Me Perdí Ok Chicos Perdónenme Me Perdí Discúlpenme Me Perdí Me Perdí Me Perdí Era Ingresar Aquí Al Panel De Control Hardware Y Sonido Nos Vamos Aquí En El Apartado De Accesibilidad Y Aquí Dice Centro De Accesibilidad Muy Bien Y Aquí Nosotros Vamos A Quitar Porque Nosotros Siempre Nos Va A Aparecer Lo Que Es La Lupa Activada Y Todo Eso Entonces Lo Vamos A Quitar De Acuerdo Vamos A Desactivar Eso Si Y Aquí Aquí Mismo En En Hardware Y Sonido En Opciones De Energía Tiene Que Estar En El Equilibrio Recomendado Si Para Que El Arranque Sea Mucho Más Rápido De Acuerdo Quitamos Esto Muy Bien Ahora Que Vamos A Hacer Nos Vamos A Nosotros Al Sistema Vamos A Escribir Aquí Sistema 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 Aquí En El Panel De Control Y Nos Vamos A Configuración Avanzada Del Sistema Y Luego Nos Vamos A Ir Aquí En La Primera Opción Que Dice Configuración Ok Aquí Nosotros Vamos A Cambiar Los Aspectos Visuales De La Computadora No Se Si Me Estoy Dando Entender Nosotros Vamos A Cambiar Los Aspectos Visuales De La Computadora Por Ejemplo Mi Computadora Yo Al Mover Este Cuadro Ven Que Se Hace Una Viñueta Marcada De Este Modo Entonces Aquí Nosotros Bueno Aquí Por Ejemplo Está Todo Desactivado Pero Lo Vamos A Dejar En Esta Opción Pero Yo Le Puedo Poner Aquí Así Y Ajustar Para Obtener La Mejor Apariencia Le Podemos Dejar Ajustar Para Obtener El Mejor Rendimiento Que Vendría Haciendo Este O Lo Podemos Personalizar Entonces Yo Voy A Dejar En Este Pero Les Sugiero Que Ustedes Vayan Intercalando Pues Más O Menos Así Los Aspectos Visuales Vamos A Aplicar Esperamos Ahí Un Momento Que Termine Ahí Está Entonces Al Momento De Poco Más Moderna Y Vamos A Aceptar Aquí Lo Mismo Le Damos En Aceptar Y Listo Y Cerramos El Cuadro De Acuerdo Ven Que Al Momento De Que Yo Haga Esto Se Mueve Un Poco Más Fluida La Computadora Si Y Bueno De Acuerdo Vamos Con Lo Siguiente Vamos De Sistema Sistema Y Aquí En Sistema Vamos A Checar Esto Nada Más Es Para Checar Esto Que Es Lo Que Tenemos De RAM El Nombre Del Equipo Y Todo Eso De acuerdo Así Que Nada Bueno Ahora Vamos A Pasar A Otro 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 Paso Que Vendría Siendo Desfragmentar Las Unidades Para Que Es La Desfragmentación De Las Unidades Para Que El Equipo Tenga Un Mejor Rendimiento Vaya Más Rápido Y Pues No Este O No Vaya Tan Fluido Así Que Vamos A Eso Bueno Entonces Que Es Lo Hacer Para Desfragmentar La Unidad Vamos A Escribir Aquí Des Frag Aquí Nos Aparece Desfragmentar Y Optimizar Unidades Vamos A Ahí Nos Va A Aparecer Este Cuadro Y Nos Va Aparecer El Disco C Que Es El Que Nos Importa De Acuerdo Y Le Vamos A En Optimizar Para Algunos De Ustedes La Optimización Puede Tardar Pues Puede Tardar Demasiado Vamos A Optimizar Aquí Está Optimizando Optimizo Rápido Y con Eso También Haríamos Que La Computadora Vaya Vaya Más Rápido Aquí También Le Vamos A Optimizar Todas Las Que Nos Ponga Que Requiere La Optimización Le Damos Ahí Bueno Aquí No No Se Por Que No Deja Pero Bueno Bien Chicos Y Una Vez Que Hayamos Desfragmentado La Unidad Si Vamos A Limpiar El PC Con Limpiadores O Con Programas Que Nos Sirvan Como Limpiador Por Ejemplo Yo Aquí Tengo El Ccleaner Por Acá Está Aquí Está Vamos A Darle Doble Pique Aquí Para Que Nos Abra Ok Ahí Está Le Vamos A Aquí En Comenzar Dice Es Necesario Cerrar Algunas Aplicaciones Pone Aquí Cerrar Todo Las Aplicaciones Están Usando Ok Es No Bueno No Me Permite Limpiar Porque Porque Yo Estoy Grabando Aquí Pero Aquí Está Analizando Entonces Nada Más Tendríamos Que Terminar Dejar Dejar Que Termine Si no Le damos Cancelar Para Que Termine Aquí Aquí En Limpieza Personalizada Yo Por Ejemplo Tengo Marcado Así Como Está Si Para Que Me Limpie Los Navegadores Y Me Limpie También Lo Que Son Algunos Algunas Cosas Del Sistema Vamos Aquí Analizar Para Ver Que Tanta Basura Nos Analiza Este Programa Tenemos Que Esperar No Tarda Demasiado Según Chrome Debe Cerrarse Para Permitir Pero Está Cerrado No Porque La La Aplicación Está Tardando Mucho En Cerrar Desea Forzar El Cierre Vamos A ver Que Si Ok Ya Nos Detecto Ahora Vamos A ver Aquí En Ejecutar El Limpiador Vamos A Continuar Y Vamos A Esperar A Que Termine Vamos A esperar Vamos A esperar Bien Ahí Está Vamos A Ejecutar El Limpiador Esto Lo Tienen Que Hacer Como Mínimo Cinco Veces Seguidas Porque Luego Quedan Algunos Archivitos Por Ahí Basura Que Se Andan Escondiendo Como Les Digo Y Les Repito Si Tienen Algún Antivirus Potente De hecho Yo Checo Esta Computadora Con Dos Potentes Antivirus Que Vendrían Siendo El Abast Y El Windows Defender Nunca Me Fallen Esos Dos Muy Bien Ya Está Ahora Aquí En Registro Vamos A Checar Que La Computadora No Tenga Problemas Vamos A Buscar Problemas Ahí Apareció Uno Son Problemas Que A veces Se Dan Entre La Computadora Algunos Errores Que Se Quedan Por Ahí Como Informes Y Que La Computadora También Debe Limpiar Que Solamente Vamos A Esperar Ya Termino Ahora Le Vamos A Dar Aquí En Repar Problemas Desea Hacer Una Copia Le Vamos A Ver Que No Solamente Le Vamos A Poner Resolver Problemas Solucionar Todos Los Problemas Seleccionados Si Problemas Resuelto Vamos A Cerrar Y Listo Ya Esta Ok Una Vez Que Tengamos Limpio De Esta Manera Bien Nos Vamos A Entrar De Nuevo Y Le Vamos A Ejecutar Ejecutar Y Vamos A Ejecutar Un Comando Que Va A Aparecer Aquí Que Se Llama DXDiaj Así Como Esta DXDiaj Esta Ya Esta Ya Cargo Aquí Esta Este No Es Un Comando Para Este Es Un Comando Nada Más Para Checar Los Componentes Que Tenemos Aquí Tenemos Por Ejemplo La Resolución De Nuestra Pantalla Tenemos Aquí En Sonido Pues Los Niveles Del Sonido Y Tal O sea Nada Más Es Para Eso No Es No Es Otra Cosa Para Limpiar Sino Simplemente Que Es Para Para Checar Los Componentes Que Tiene La Computadora De Acuerdo Bien Y Una Vez Que Hemos Hecho Estos Pasos Como Ven Este Tutorial Ha Sido Complet Pues Largo Así Que Si Me Suscribirás Al Canal Que Le Dirás Like Que Lo Compartirás Con Tus Amigos Y Pues Nada Aquí Está El Tutorial Bien Ahora Vamonos Al Panel De Control Si Nos Vamos A El Panel De Control Todos Estos Pasos Los Tienen Que Hacer De Acuerdo A Como Se Los Estoy Diciendo Panel De Control Nos Vamos A Accesibilidad Y Nos Vamos A A Accesibilidad Nos Vamos A A Donde Dice Centro De Accesibilidad Y Aquí Donde Dice Facilitar El Uso Del Equipo Bien Aquí Vamos Vamos A Desactivar Esto Y Aparecen Algunas Opciones Por Acá En Las Que Podemos Entrar Y Desactivar Algunas Cosas Si Entonces Vamos A Desactivar Esto Que Es Lo Normal Así Que Nada Vale En Caso De Configuración Acá Está Vamos A Trabajar De La Siguiente Manera Muy Bien Vamos Primero A Sistema Aquí En Sistema En Notificaciones Y Acciones Vamos Aquí Podemos Desactivar Algunas Notificaciones Por Ejemplo Mostrarme Sugerencias De Windows Mostrarme Notificaciones De Las Aplicaciones Mostrar Notificaciones De La Pantalla De Bloqueo Y Tal Si Podemos Quitar Algunas Notificaciones Aquí Pero Eso Es Opcional Bien Ahora Nos Vamos A Ir Aquí Donde Dice Almacenamiento Y Vamos A Ver Que El Disco Ha Liberado Solo Un Poquito Ahora Nos Vamos A Obviamente Obviamente En El Fondo Pues Si Que Tenga Una Imagen De Presentación Y De De hecho Aquí Tengo Yo Pues Una Imagen Inicial Voy a Cambiarla Por Esta Listo Ya Se Cambió Aquí En Colores Yo Lo Tengo En Rojo Pero Aquí Seleccionar El color Que Yo Quiero Le Voy A Este Color Que Es Como Grise Aquí En Pantalla De Bloqueo Únicamente Pues Dejarlo Como Está En Temas Pues No Le Movemos Nada Aquí En Inicio Si Vamos A Cambiar Algunos Aspectos De Aquí Del Inicio Si Por Ejemplo Vamos A Cambiar La Apariencia Y Los Programas Que Están Por Ahí De Acuerdo Por Ejemplo Donde Dice Aquí Mostrar Ocasionalmente Sugerencias En Inicio Mostrar Aplicaciones Más Usadas Mostrar Aplicaciones Agregar Recientemente Usar Pantalla Completa En Inicio Solamente Esta La vamos A Desactivar Mostrar Elementos Abiertos Recientes Esto Lo vamos A dejar Igual Regresamos A la Tuerca En Actualizaciones Y Seguridad Si Aquí Donde Dice Windows Update Vamos A Opciones Avanzadas Esta Casilla Debe Estar Así Como Está Desactivada Para Que A ustedes No Les Aparezcan Pues Las Notificaciones De Las Actualizaciones De Windows De Acuerdo Bien En Windows Defender Bueno Esto Yo Lo Tengo Completamente Activado Copia De Seguridad Pues Nada Eso Como Está Ahora Nos Vamos A Privacidad Y En Privacidad Nos Vamos A Ir Aquí Abajo Donde Hice Aplicaciones En Segundo Plano Y Nosotros Vamos A Desactivar Las Aplicaciones Que No Tengamos En Segundo Plano Por Ejemplo Esta Está Desactivada Esta La Tengo Activada Porque Es Esto Del Teléfono Está Desactivado Esto Bueno Esto No Esto Si Esto También Está Desactivado Bueno Aquí Ustedes Complemento De Teléfono La Voy A Desactivar Calendario Pues Esto Está Activado Eso Lo Vamos A Dejar Como Está De Acuerdo Y Cerramos La Configuración De Y Listo Y Con Esto Ya Pues Tendríamos Que Reiniciar La Computadora Así Que Chicos Pues Este Ha Sido Todo El Video De Hoy No Olvides Suscribirte Al Canal Dame Tu Like Suscríbete Comparte Y Dime En La Caja De Comentarios Que Tal Te Pareció Este Video Chicos Nos Vemos Yo Soy El Señor Youtube Gracias Por Este Video Hasta La Próxima Vemos